Escalón por escalón Voy bajando hasta el fondo del abismo Voy cargando sin remedio Con la cruz del sufrimiento He perdido tu cariño Escalón por escalón Voy sintiendo la esperanza Te abrirá Voy creciendo más mis penas Poco a poco en mil pedazos Va acabándose mi vida Si tú bien sabes Cómo te extraño ¿Por qué te empeñas En matar mi cariño? Aquí en el fondo Del pecho mío Se escucha un grito Que andaba conmigo Es mi pobre corazón Que te pide por piedad No lo abandones Déjame llegar a tu alma No me importa que sangrando Que su valle a mil escalones Como dice el mero rey del ranchero Si tú bien sabes Poco a poco en el corazón Que te pide por piedad Que te pide por piedad No lo abandones Déjame llegar a tu alma No me importa No me importa que sangrando Su valle o mi escalones Muchas gracias Muchas gracias